muy pero que muy buenas chicos hoy estoy para decirles que muchas gracias porque hemos llegado a nada más y nada menos que a 50 suscriptores muchas pero que muchas gracias chicos así que bueno epic battle simulator 2 esto es unas batallas de juegos que tenemos que hacer bueno pero os digo muchas pero que muchísimas gracias por llegar a los 50 suscriptores cuando subí el vídeo de el de por favor que era que quería subir más lo hemos logrado hemos llegado a lograr a 50 suscriptores muchas pero que muchas gracias así que vamos a empezar con el juego no vamos a jugar en batallas porque porque yo quiero jugar en custom en custom esto es crear tus propias batallas en esto o sea que creas las batallas que son algo te tienes que está y ahora vamos a crear el equipo rojo que va a ser de especiales va a ser de especiales vamos a poner aquí unas cuantas torres enemigas o sea los buenos son los azules y los malos son los rojos porque este juego tienen pero bueno 26 y tenemos que tener igual así una dos y vamos a ver quién gana ostras no que pasa ya me ha matado a uno ya me ha matado 400.000 no mira salen volando no ha ganado el equipo rojo tío no 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 han hecho nada ejército rojo otra vez otra vez quiero una revancha quiero una revancha o caballería osos 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 tenemos acá osos 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 es la clave de la vida ah 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 y eso que también tenemos también los elefantes también tenemos elefantes que pueden defender y también tenemos caballos giratorios o sea caballos que andan así que corretean por por todos los sitios tenemos caballos aquí oye no deberían ir con peto o algo de esto ah y tenemos camellos vamos a poner a los reyes magos aquí aunque no estemos en navidad vale vamos 3 2 1 vamos al ataque elefantito venga elefantito oh se ha cargado una torre no se han cargado otra vale 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 no pero es que se cargan todo tío no tío es que hay muchas torres tío y si no